¿Qué se llama el pedo de las cañones? Llana. ¿Y qué se hacía con eso? Uy, hay mucha cosa aquí. ¿Puedes explicar? Aquí hacía mantas, quiere decir, la llana era, las ovejas eran desquiladas, que se dice así, aquí, al mirandés, eran desquiladas, llevaban la llana, filaban la llana, após iban para el telar, era descida, após fazían mantas, mantas para la gente se tapara con la llana de las cañones, após iban para el pisón, el pisón era como un molino con uns martellos, a bater en la llana con la auga, para que ficássemos bien pisadas, fazes capotes, fazes capas, como la capa mirandesa, fazes-se calzas, fazes-se jalecos, fazes-se jaquetas, que llamaban el pardo, de las cañones negras, fazes-se el pardo, de las cañones blancas, y con unas riscas negras, fazes-se las mantas, a los castros, y a las riscas, y a las riscas. No eran los cuadrados, eran los castros. Antes la fila también era cardada. Mas la llana, las cañones. ¿Era llevada o no? Llevada, primero era llevada, y após la llevadinha, pues cava, y após era cardábola, y após era carbonada. Tanto que hay aquella música, cardai, cardí, que es cardai, la llana, la llana, pues... Des cardadors, que ellos van a parir-li. Bueno, yo sí, una música. Cardai, cardí, que es cardai, i una música. Cardai, cardí, que es cardai, la llana, dos que... Los cardadores. Que las pulgas tan preñadas van a parir, cardadores. Más o menos así. Las pulgas tan preñadas van a parir, cardadores. Y los miotes, también se hacían los miotes, las camisolas. Quieres decir, las ovelhas eran para hacer los trajes. Para la gente se vestir. Andaba vestido con esto. El llino también se cultivaba aquí, aquí en Sicoiro, había mucho llino y casi toda la gente cultivaba el llino. Y entonces las camisas de los hombres y las ciruelas de los hombres eran de llino. Y a las veces el llino había uno más fino y otro más gordo. Mas el más gordo rascava mucho la componencia. Era la estopa. Y nos gustaba mucho, pero no había otra cosa, porque no había dinero para comprar. Y como el llino se criaba aquí, no costaba dinero, solo costaba trabajo. Y era así que la gente se vestía, en aquel tiempo. Y los chales para las tías, también era feito de llana. Quieres decir, la ovelha, en aquella altura, aproveitabas todo. 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 No se perdía nada. Mesmo la piel, que se aproveitaba también. Eso era todo aquí en Sicoiro. Sí, en Sicoiro, en Sicoiro, en Sicoiro. Había lares por todos los sitios aquí. Mas el pisón, que se llamaba el pisón, había en San Martín, que trabajaba todo el año. Nos terrones. Sí, nos terrones. Aquí no había. Aquí hubo molinos, que ya no hay, infelizmente. Houve tres molinos. Porque yo, cuando anduve para hacer los proyectos aquí, quería haber restaurado un molino a la antiga, como era la antigamente. Y, infelizmente, nada. No están en el pisón. Están completamente desbarulhados. Está todo. Pero hay uno que dio el chamadeiro al sitio. Por ejemplo, hay un sitio, que tenemos allí abajo, que es un baldeón. Un baldeón, como decía Menéndez Pidal, es un balde fértil. Entonces, allí, el baldeón y el balde fértil. Y todo el baldeón era aquella parte. Entretanto, continuaban allí un molino. Y pasó-se a llamar molinico. Entonces, el chamadeiro molinico, a poco y poco, fui comiendo el chamadeiro baldeón. Y hoy, baldeón son solo tres cerrados. Y está molinico. Y el molino era de la aldea? No, era de socios. Había varios. Eran socios. Todos. En todos los molinos que hubo, había tres molinos aquí, que todos... Y aún me lembro de ellos funcionaran. Dos eran del poco, no eran? Sí. Pero había socios. Había unos que tenían un derecho a moler más. Y otros menos. Y otros menos, que eran función de... de aquello que tenían en la sociedad. Accionistas, que queremos. ¿Aceito aquí? ¿Facías aceite? No, aquí no. No, no, no. No, es esta oliveira aquí. No sé y ahora nos... Pero no nos da más para atirar a quente. No, no, aquí no hay función. Y vinhos? Ah, vinos sí. Y... Y... Facías habandim aquí? Sí, sí, sí. Es la vinha baixa, y la vinha baixa, y se hace la vandima, y las uvas eran recolhidas para un asnal, o para un cesto, se llamaba el asnal también, y después iba para el maceirón, el maceirón estaba arriba del carro de las vacas, venía para casa, era pisado, y después de pisado y que era botado en caldeiras para las cubas para ferver. Yo tengo dos maceirónes antiguos y un carro de vacas. ¿Y el conjunto de uvas llamaba-se cómo? ¿Una uva? ¿Una uva? ¿Y tiene algún otro nombre? No. ¿Y el conjunto? ¿Una uva? ¿Una parrera? No, cuando tirabas que había una vida que tenía tres o cuatro... No es cacho, cacho y una uva. Ah, ¿chama-se uva todo? Una uva. ¿Una uva individual? Y da un bago. Un bago, ok. ¿Entonces el conjunto de uvas? La uva tiene vagos. Sí. Y después los vagos están agarrados al cangazo. ¿Cuándo comemos queda el cangazo? Queda el cangazo. Y del cangazo sí que se hace la guardiante. Sí, la guardiante. Sí. ¿Y pá? ¿Facías el pá aquí? Sí, sí. Toda la gente fazia pá. ¿Y cómo era ese procedimiento? Como... Sí, sí. Aquí, trillaba-se, colías el trigo y el centeno. ¿Habías trigo y centeno? Sí, trigo y centeno. Sí, trigo y centeno. Y ceródio también. El ceródio era preciso ni siquiera tres meses. Ni siquiera. Para se creara, creabas mucho más rápido que el resto. Ahora, trigo y centeno siempre hubo. Y entonces, creabas aquí, ibanse las aires, trillaba-se, limpaba-se, metía-se en los sacos. Después ibanse al molino. Después ibanse al molino. Después ibanse al molino. A molere. Trazía-se la farina, pinheiraba-se. Y las tías hacían el pan. En los fornos, unos eran comunitarios, otros eran individuales. Pero aquí casi toda la gente tenía un fornico. Casi toda la gente. O iban al forno comunitario, que era una abadía. Sí, había dos, allí había dos. Había dos, un gran y un pequeño. Sí. Había dos, una abadía. Y haylos. Se nos dejaron que allí. Dejaron que allí. Y yo tengo, en aquel corral que yo tengo allá abajo, tengo un. ¿A dónde? Allá abajo. En el corral Inácea. En la funda de abajo. Sí. Y aquí, cuando compré esta casa de aquí de arriba, también tenía un. Y era un que estaba bueno. Y cuando fui a abrir la puerta estaba todo caído. ¿Cuál casa? Aquí el que es de Xenola. La de Xenola. La de Xenola. La branca. La branca. Sí, sí, sí. Cuando yo la compré, para atrás, había un forno. Pero cuando yo fui a ver, estaba todo caído. Y en el corral. ¿Sabes? El corral de Xenola. Sí, sí, sí. Fue el primero que lo compré. De las vaques. Sí. Allí también hay un. Allí también hay un forno. Allí también hay un forno. Para atrás. Está para atrás en las cortinas. Y también hay un en la casa que era de mis abuelos. Y quedaba en un maillo. No sé, allí. No sé. Aquí está todo caído. Está? Está. Aquí está todo. Pues entonces teníamos forno en casa. Sí. Cuatro. Y el molino, ¿cómo era? Cada uno molía la su parte o había una persona que molía? Haber? Haber Molinero. Haber Molinero. Haber Molinero. ¿Pagaba-se de alguna cosa? Sí, sí. La maquila. 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 Tiraba la maquila de... Así como cuando era en la trilla. La trilladeira cobraba la maquila que era una certa percentage con medidas en cada saco. La Trilhadeira, mas la Trilhadeira viene pues más tarde, cuando, en mi tiempo, era todo a Trilho, y aquí era todo a Trilho, yo ya solo me lembro de la Trilhadeira, también tengo un Trilho, yo también. Yo también, cuando me fui para la Francia ya estaba la Trilhadeira, pero había pocos años, era mi padrino, tu juro quinto rato que la tenía. ¿Cómo se separaba la farina? Una pinheira, llamaba-se una pinheira. Había una pinheira más fina y otra más gorda. Y era pinheirá. Pones unas barras, una maseira, que se llamaba la maseira, con dos pinheires, tac, 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 tac. Y quedaba el farelo que iba para las pitas. Exacto. Y para los cochillos. Y el forno, ¿cómo se preparaba el forno? Con fornillas, llamabas fornilla. Con llenya. Con llenya, carvalho, escoba. Y después era arrojado con el ronhadeiro. Estaba pronto para... Sí. Después con el ronhadeiro tiraba las barras todas para la frente, para la boca del forno. Y cuando veía que estaba pronto y que se metía el pan. ¿Tiene algún nombre el pan? La fugaça. La fugaça. La fugaça. Só lo hacían fugaça. Só lo hacían fugaça. Só lo hacían fugaça. Omulets. Y tostadas. Ah, las tostadas. Ah, las tostadas. Ah, las tostadas. Mas las tostadas eran para los garotos, sólo para... Las tostadas, imagino... Y acababa-se el pan, aquel día. Y nosotros garotos no teníamos pan. Oye, yo voy a mazar, ya voy a mazar y te hago una tostada. O sea, antes de meter el pan en el forno, cuando estaba arrojado al forno, agarrava-se En un cachico, tipo aquel pan árabe, ponía-se así, tipo un aflló, ponía-se a la borda del forno, pimba, pimba, como estaba finito. ¡Hala! Toma la tostada. Tía-se aceite, cuando se dejaban, y el azúcar era una fiesta. Y combino, sopa el caballo cansado. Ah, ah, ah. Y una cosa... El pan, la parte de fuera, ¿cómo se llamaba? La córdia. Y la dentro. El niollo. El niollo. La enlace.